Se da la partida de la octava del programa, toma la punta por el medio Venancio, por la balanda lo hace Joaquín Franco, en el grupo Osolemio, muy abierto marcha Lucho Javier, mucho más abierto Vito Corleone y Manzanares ha comenzado a sumarse al grupo, ingresaron a los últimos 600, sigue apurando el jinete Manzanares para igualar y dominar, Manzanares quedó en la punta, en el segundo lugar Lucio Javier, en el tercer puesto Venancio, en el cuarto lugar Osolemio, quinto no me quite paz, sexto Vito Corleone, faltando 400 para la meta, Manzanares marcha en la punta, segundo Lucio Javier, tercero Vito Corleone, en el cuarto lugar Osolemio, en el quinto puesto Venancio, últimos 250, Manzanares estira ventaja, Manzanares tres cuerpos, Lucio Javier en el segundo lugar, van llegando a la meta, primero Manzanares, en el segundo lugar discutido, Kazajistán, junto con Lucio Javier, encima el Saúd, luego Vito Corleone, Venancio y los demás, gana la última carrera del programa, el número 12, Manzanares, con Víctor Fernández.